Las voces detrás de Spider-Man Across the Spider-Verse También me tengo que ir ¿Qué? Me vas a dejar Él se va Tú te vas Todos se van ¿Pero yo qué? ¿A qué vine? ¿A qué me quedo? ¿En Nueva Jersey? No, 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 no Está muy lejos Déjame hablar de tú Ok Es bonita Estaba en el cuarto de librarian Así que Supongo que estuviste ahí ¿Eh? Uno cree que está siendo un buen padre Que lo hizo bien Y luego crecen Lo que no quiero es perderlo ¿Entiendes? Bueno, pues mucho gusto, soy Dan Osorio Para quien no me conoce todavía Y en este juego tengo la fortuna de hacer el papel de El Sueño El villano de la película, me parece Sé que es difícil, es como si fuera totalmente diferente Solo está creciendo muy rápido Y tal vez nosotros también Dijiste que era el malo de la semana ¿Sabes lo mal que te va a ir? Sé que es tu amigo, pero es la única manera Te lo dije Si dejabas que huyera, no podía ayudarte ¡Perfecto! Mi mejor alumna, damas y caballeros Oye, por si acaso no te lo había dicho Eres un pésimo mentor Ser Spider-Man es tan fácil Me despierto, no hago ejercicio porque nací marcado Y no me quiero poner muy musculoso, ¿no? Casi no le hago nada a mi hermoso cabello ¿Estás bien? No sabes cómo me asusté Digo, pareces una joven muy agradable a la que no conozco Me gusta mucho el Spider-Man de la India Pero más allá de eso, porque investigué la historia Es un personaje que está envuelto como en mucho rollo de energías, de deidades Porque la India es muy así Entonces el contexto que tiene ese Spider-Man me gusta Mi nombre es Bafiter Prabhakar Y desde hace seis meses ¿Pero qué dijiste? ¡Té, Jai! ¡Jai significa té, bro! ¡Están diciendo té, té! Ok, yo te pido un café, café con crema, crema Me llamo Joby, Joby Brown Y me mordió una... ¿Ya quisieran saber o no? Y desde hace tres años soy el único en igual... Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Creen que les diré mi identidad secreta? ¡Ay, no más! Porque fui modelo, pero no soy un buen modelo Odio el AM, pero más el PM Fuches las etiquetas No soy un héroe, porque llamarte héroe Te hace la autócrata narcisista de tu propia cochinada Solo cuando no estoy de solista O pateando fascistas O montando piezas artísticas de protesta política El chiste de ser Spider-Man es tu independencia Eres tu jefe No necesitas esto Oye, Miguel Cálmate, deja en paz al niño Tuvo un pésimo maestro Así no se puede Oye, eres el único Spider-Man sin sentido del humor Tenemos que ser chistosos Era un agasajo visual todo el tiempo Creo que incluso generaron técnicas de animación Que trascendieron y se han usado en proyectos de la misma empresa Después, ¿no? Si no me equivoco ¡Te define, sólido! Oye, ¿qué te pasó? ¿Te sangran las axilas? Olvídate del traje, te daremos uno nuevo Pensé que si hago un trabajo decente educándola Podría llegar a ser como tú No siempre me gusta lo que tengo que hacer Pero sé que yo tengo que hacerlo Y sacrifiqué demasiado como para detenerme Hay un mundo que no tiene un Spider-Man que lo proteja Porque te mordió a ti en su lugar ¡Tú no tenías que ser Spider-Man! Y me dijo que, este... Que si yo había hecho doblaje Métete Este, ahí va, está... Está el libreto Está el micrófono Está la pantalla Y hay tres monos, este... Y tú vas a ser el que está en... En frena La araña que te dio tus poderes no era de tu dimensión ¡No debió morderte! Si no te hubiera mordido Tu Peter Parker estaría vivo En lugar de morir ¡Por salvarte! Hice una prueba en este colisionador Que trajo una araña de otra dimensión 42 Su dimensión original Y escapó ¡Y te mordió! ¡Pero nadie sabe lo que se siente ser del que se están burlando! ¡Sólo quiero relajar el ambiente! Yo te creé Y tú me creaste a mí Como que le agarré mucho el gusto al trabajo En la cabina La dinámica Con el personaje No sé, como que Me gustó el cómo se hace el doblaje Me empecé a grabar un poquito más Como en el proceso Del cómo se hacía Y pues ahorita ya me salió Transformers Y esta otra que te digo Que aún no puedo decir Mi araña Te hizo Spider-Man ¿Qué? Huiste por la cafetería Me golpeaste con un beigol No salí de la nada Pero creo que me estoy volviendo Un ser supremo transdimensional ¿Y? ¿Cómo que? Literalmente estoy Perforando La tela del espacio Y el tiempo Y para ustedes muy normal Su nombre es Miles Morales Fue mordido por una araña radiactiva Y él no es el único Eres un buen policía, papá Usas esa placa Porque sabes que si no Alguien indebido la usará Justo me acaba de decir una alumna ¿Qué se siente doblar a Gwen Stacy? Y yo, así en medio de un ejercicio Y yo Mi trabajo es increíble Es lo mejor que me puede pasar en la vida Adoro hacer a cada uno de los personajes En todos los universos Gwen Stacy se enamora de Spider-Man Y en todos esos universos Eso nunca termina bien Puedo hacer muchas cosas pero no puedo ayudar a las personas que amo más Y no pueden saber ni la mitad de lo que soy Entonces estoy Estoy completamente sola Entonces debemos dejar morir a la gente Debe ser mi historia Nah Lo haré a mi manera Entonces mira mi tío Ay déjame adivinar ¿Se murió?